Bienvenidos a este paseo por uno de los lugares más interesantes de París, la Biblioteca Nacional de Francia, la sede Richelieu. Como el corazón cultural que late con fuerza en el centro de París, la Biblioteca Nacional de Francia tiene raíces que se extienden profundamente en la historia francesa. Su origen se remonta a la Biblioteca Real fundada en el Palacio del Louvre por Carlos V en el siglo XIV. Aquella incipiente colección, compuesta por aproximadamente 900 manuscritos, se erigió como un testimonio del aprecio del monarca por el conocimiento y la cultura. A medida que los años avanzaron, cada monarca que llegaba al trono, influenciado por la pasión, por el saber y el arte, añadió volúmenes y piezas a esta colección. Durante el Renacimiento, bajo el reinado de Francisco I, la Biblioteca disfrutó de un impulso particular porque el rey promovió el humanismo y trajo varios textos y artefactos del extranjero. Sin embargo, la historia de esta biblioteca no ha estado exenta de turbulencias. A lo largo de los siglos, la colección se trasladó a varios lugares debido a guerras, revoluciones y desastres naturales. A pesar de estos traslados, la cantidad de obras siguió creciendo y la biblioteca se consolidó como uno de los principales repositorios del conocimiento europeo. El cardenal de Richelieu, en el siglo XVII, reconociendo la importancia de la cultura y el conocimiento, decidió proporcionarle a la biblioteca un lugar permanente y más adecuado para albergar sus vastas conexiones. Fue él quien inició la construcción del complejo de la calle Richelieu, que finalmente llevó su nombre. Este lugar se convertiría en el hogar de la biblioteca durante los próximos tres siglos. El edificio Richelieu, una maravilla arquitectónica, es una fusión de clasicismo francés y las innovaciones modernas de su época, con pasillos laberínticos, estanterías talladas y cúpulas impresionantes. El edificio no es sólo un lugar para los libros, sino también una obra de arte en sí mismo. El salón oval en el que estamos en particular es un testimonio del esplendor arquitectónico con su forma única y sus estanterías infinitas. A medida que el tiempo avanzaba, la biblioteca Richelieu se convirtió en un epicentro para eruditos, escritores y pensadores. Desde Voltaire hasta Diderot, muchos de los grandes nombres de la ilustración frecuentaron sus pasillos en busca de sabiduría e inspiración. La biblioteca no sólo se mantuvo como un depósito de conocimientos, sino que también se convirtió en un caldero de ideas revolucionarias que moldearían la historia de Francia y de Europa. La diversidad de la colección de la sede de Richelieu es simplemente impresionante, desde manuscritos medievales hasta grabados del Renacimiento, desde monedas antiguas hasta fotografías históricas. El alcance y la profundidad de su colección es un testimonio de siglos de dedicación a la preservación del patrimonio cultural. Sin embargo, con el paso del tiempo, el edificio Richelieu comenzó a mostrar signos de desgaste y a principios del siglo XXI la biblioteca cerró sus puertas para una renovación masiva con el objeto de modernizar sus instalaciones sin comprometer su herencia histórica. En el 2017, tras años de meticuloso trabajo y restauración, parte de la biblioteca reabrió sus puertas al público. La renovación no sólo reforzó la estructura del edificio, sino que también incorporó tecnologías modernas para la conservación y visualización de las colecciones. La fusión de lo antiguo con lo nuevo en este renovado espacio es un testimonio de la evolución constante del conocimiento. Por eso, si han disfrutado de ambular por este faro cultural de Europa, denle un simple like a este video, suscríbanse al canal de YouTube y recuerden que tenemos unas membresías dentro de nuestro canal que les darán acceso a horas de cursos y conferencias de historia universal, sea de Francia o de otras partes del mundo. Así que nos despedimos de la Biblioteca Nacional de Francia, de su Sala Richlieu y de esta arquitectura neoclásica.